Díares de las personas fallecidas y cuyos cuerpos reposan en el cementerio Santa Lucía aseguran que los amigos de lo ajeno se han apoderado de este campo santo. El administrador del cementerio y parco de la iglesia San Bartolomé exigió más presencia de las autoridades. Quienes residen en Tuluá y día diario visitan a sus seres queridos en el cementerio Santa Luciana. Aseguran que al parecer los amigos de lo ajeno han hecho de las suyas en este campo santo. Sí, claro que es mucha inseguridad, ya todo está dicho, lo dijo el padre, mucha inseguridad, se roban un cable, mirá nos quitaron el atril. Entonces necesitamos como presencia de las autoridades, la verdad. Y es que la comunidad católica recolectó más de 100 firmas solicitando atención de las autoridades con esta problemática. Claro, más seguridad, igualmente uno viene a visitar en cualquier tiempo, a cualquier hora y siempre por ahí muchachos consumiendo drogas, una cosa, mucha inseguridad, armados incluso, con armas blancas se han visto. Pues ha sido ya muy histórico el tema de vandalismo, de presencia de consumidores, de los sinógenos, de daños a las tumbas de robos, de hurtos en este campo santo desde muchos años atrás. Ha habido épocas en estas últimas, de hecho, donde ha habido intervención de las autoridades, de la policía, ha habido presencia. Sin embargo, en las últimas semanas, esa presencia de las autoridades, pues ha disminuido ostensiblemente, dando pie a que vaya reapareciendo nuevamente personas que hacen daño a las tumbas, que están hurtando imágenes que son de bronce, tal vez para vender, para droga o lo que sea. Lo cierto es que hay una percepción de alta inseguridad, no solamente para las tumbas, como tal, en los hurtos, sino para la capilla. Aquí se roban un cable, aquí se roban una varilla, cualquier cosa se roban en el cementerio, causando, obviamente, daño no solamente a dolientes y familiares, sino al cementerio mismo. El párroco de la Iglesia San Bartolomé, administrador del cementerio, expresó que espera una respuesta positiva por parte de las autoridades ante esta petición. El llamado se le ha hecho en distintas y diversas oportunidades a las autoridades, que han colaborado, hay que decirlo, en su momento, pero bajan la guardia y en ausencia de las autoridades, pues de nuevo reaparecen quienes dañan y causan malestar. Y la comunidad, pues se ha manifestado con la recolección de más de 200 firmas y han sido ellos realmente los que se han acercado a mí solicitando, pues, soluciones a esa problemática. La comunidad que visita el cementerio central, pues se siente vulnerable, se siente indefensa, no saben a quién acudir y acuden, obviamente, al párroco, que es el administrador del cementerio, pero yo no tengo la facultad de policía y, por lo tanto, ellos elaboraron, pues, una petición formal con firmas dirigida a la Policía Nacional y a la Secretaría de Gobierno. ¡Gracias!